Unaeru es un equipo que conforma un número de personas y un equipamiento con la capacidad de poder ser desplegado de manera inmediata en cualquier parte del mundo y especialmente durante el primer mes de manera completamente autónoma. Estas plantas pueden producir 225.000 litros por día, esto puede beneficiar a 15.000 personas porque se entrega 15 litros por persona por día y esto es muy necesario, lo vamos a intentar poner en centros de salud o comunidades vecinas para así intentar minimizar el riesgo que hay ahora de contraer enfermedades relacionadas con el agua como podría ser el cólera.